Bueno, Mariano, derbi, fuerte de dos linteras consecutivas, un partido especial para la afición y también para conocerse en esa parte de arriba, tras un arranque, bueno, es difícil, pero que se está remontando, ¿no? Sí, está claro que, bueno, todos los partidos en esta categoría son intensos, duros y, bueno, el tercer número está al final, pero bueno, en este caso, como bien dices, un derbi que yo creo que entra un poco en el aspecto emocional, ¿no? Yo creo que en todo punto queremos ganar todos los partidos, pero los derbi pues entra ese factor de la tensión que se vive durante la semana y sobre todo, bueno, creemos que ha hablado muy grande y espero disfrutar del partido. ¿Se nota ese feeling en la semana o es un derbi demasiado joven como para tenerlo en cuenta? ¿Se nota ese...? Sí, yo creo que sí que está claro, ¿no? Que, bueno, poco a poco iremos construyendo la historia a los que estemos en la Randa, Burgos o los que siga el club, ¿no? Esperemos que, bueno, lo más alto, ¿no? Pero sí que se vive pues con ese plus de intensidad, de concentración, de ganas de que lleve el domingo y creo que, bueno, venimos, como bien dices, ¿no? De dos victorias que afirman un poco el trabajo que estamos haciendo, pero bueno, hay cosas a mejorar y sabemos que es una pista muy complicada ante el Burgos que juega tan rápido, que juega muy a la tarde, ¿no? Sí, hablamos siempre de las cuatro fases, ¿no? Hay partidos que cada partido tiene su historia y hay partidos que, bueno, en alguna de las fases pues igual estará mejor que en otras. Y en este aspecto pues sí que en defensa, junto con la mortería, que hablamos de lo mismo, pues nos tuvimos a nuestro mejor nivel o lo que esperamos, pero bueno, sí que estuvimos más o menos controlando el partido, así que acabamos de romper y la que ajustamos un poco en la parte final pues ganamos justamente y, bueno, yo creo que en ese aspecto pues seguir mejorando también. ¿Qué tipo de escenario del partido esperas o qué Burgos se presenta y también viene de caer derrotado? Unas ganas, imagino, también de acrecentar un poco esa herida, ¿no? Sí, pero bueno, son problemas de otros. Nos entramos un poco, nos esperamos pues un partido duro, intenso. Como dices, pues viene una derrota que si Burgos es peligroso de por sí, pues con heridos, pues quizás algo más. Jugar en casa, sabemos que los puntos son necesarios para meternos en la parte de arriba y ya no sólo para meternos en la parte de arriba, sino intentar llegar con opciones, ¿no? Para intentar subir, que creo que es el objetivo primero, es meterse en arriba y luego pues intentar subir. Y yo de todo el mundo queremos eso, no todos los equipos que estamos peleando por estas cuatro plazas, pues queremos meternos ahí cuanto antes y se está viendo, ¿no? Que cada partido va a ser una lucha hasta el final y Burgos, pues esperamos un partido intenso y igualado y sabemos de su potencial, ¿no? Un equipo que juega muy directo, unas defensas que, bueno, en el último partido pues intentando remontar, pues cambiaron al 5-1, pero que sobre todo el fuerte es el 6-0 y luego pues un juego muy dinámico, una defensa muy agresiva que provoca esos errores de pase y que va a aprovechar en el contraataque y yo creo que una de sus armas principales pues es el contraataque, ya no de primera con segunda, aparte de con una defensa, con una portería, con un ataque, con los jugadores, me equivoco muchísimo. Y ahora es con Filipe, diferentes, ¿no? Dos victorias a vosotros, ellos, bueno, después de perder con Novas, un Novas quizás más hecho, no sé si has podido ver ese partido, ¿qué pistas te puede dar para el postre? Bueno, sí que analizamos los partidos y los rivales que juegan y ese aspecto, bueno, Novas está haciendo una buena o inváculada temporada, ¿no? Jugando contra gente, equipos muy fuertes que sobre todo en casa y fuera pues a tener algún problema, el tema más orientado con Victoria y con un equipo muy sólido defensivamente, con tanto el 6-0 como el 5-1, alternando continuamente la defensa, que crea muchas incertumbres en tus oponentes y que están en esa dinámica positiva, con teoría que está muy bien, ¿no? El partido de Burgos, pues, Burgos hizo un buen partido en general, así que, bueno, aplicaron otras cosas que quizás no acabamos visto como el 7 contra 6 y, sobre todo, que crearon muchas ocasiones de lanzamiento y la portería con un mal día suelto de lanzamiento, pero una guía de enveritorio mucho menos a un almontero de Novas. Este Villaranda ha demostrado que puede competir al más alto nivel, lo ha demostrado frente a Nava, lo ha demostrado frente a Cuerdos a Punto, una nueva oportunidad para demostrarlo. Sí, queremos seguir creciendo y sabemos, pues, como decía al principio, ¿no? Que si queremos meternos arriba hay que ganar a todos o conseguir los máximos puntos, sobre todo en casa, no se pueden escapar y si queremos entrar con opciones pues también tenemos que sumar fuera y, bueno, ahí tenemos una oportunidad, como dices, para pedirnos a volar equipo y seguir creciendo como equipo y también individualmente. ¿Cómo llega el equipo de bajas? Bueno, pues sí que más de las que pensamos con este descanso que hemos dado por varios jugadores que nos han dejado de recuperar. A lo largo de hoy y mañana, pues, más o menos recuperaremos, espero recuperar a los jugadores que tenemos así como molestias, que no son bajas. Tenemos la de Joaquín, la de Beko y Ander, que empezará esta semana, que ya lo convocamos, pero no estaba para jugar. Y luego en Ebrard, que, bueno, está también entrenando con un pelín de bajo del ritmo, pero, bueno, en ese aspecto, bueno, a ver si durante la semana vamos cogiendo ese feeling que no hemos empezado de la mejor manera. Estamos en el principio de temporada, preguntamos a Nacho si quien gane o pierda, pues, puede perder más o menos enteros de cara a la clasificación. ¿Saldrá reforzado el que gane? ¿Saldrá debilitado el que pierda? ¿Qué opinión tienes tú? Sí, está claro que en esta liga que, bueno, somos nueve equipos que se meten cuatro, prácticamente nosotros nos tomamos como una final, bueno, entonces cada final que pierdes es una oportunidad. Iban, estamos iniciando, pero tampoco queda mucho, ¿no? Porque, lo digo, son jornadas limitadas y cuando más puntos consigues al principio, bueno, no vas ya ganándonos los cinco partidos con diez puntos. Nava, pues, también está consiguiendo ya, con los descansos, pues, también se está metiendo arriba. Zarao está a un nivel espectacular, Hugo también está por arriba. Entonces, bueno, no veo qué equipos se quedan abajo, o los dos que de momento no han sumado, pero los veo que compiten contra cualquiera de la mejor manera, y no será fácilmente ser entre los cuatro. Partió un, bueno, ese feeling también importante para ti que estuviste allí, para Pinillos que estuvo allí y está aquí, y también por la afición que se espera en el Pantía. Así que, bueno, partió también de muchas sensaciones en la premia, ¿no? Sí, está claro que, bueno, es un club que, como hablábamos al principio, ¿no? Un club joven que, bueno, está intentando hacer bien las cosas y subir cuanto antes como lo queremos todos, ¿no?, con ambiciones. Y la verdad que el año que estuve ahí, pues, aprendí muchísimo, con gente, pues, mucho de la casa y un año, pues, de aprendizaje y me trataron muy bien, estuve muy a gusto. Tengo grandes amigos ahí y sí que será especial, ¿no?, y Pinillos que fue capitán de ese equipo y, bueno, esperemos que tenga un buen partido y que podamos conseguir la victoria para la banda.